Muy buenas tardes a todos ustedes. Realmente me es muy grato estar aquí acompañado de Atlántida, que va a ser la doctora Atlántida. Estamos en familia y pensé en organizar esta actividad como parte de las conmemoraciones del 80 aniversario del exilio español y enfocarme realmente en los geógrafos españoles que vinieron a nuestro país a raíz del exilio. Y en parte es porque creo que no se debe olvidar esa contribución. Creo que muchos de nosotros, directa o indirectamente, hemos tenido contacto, algunos más cercanos que otros, con gente del exilio o con los descendientes del exilio. Aquí en el Instituto, por supuesto, Atlántida, pero estaba Eurosia Carrascal, era hija de exiliados. Su padre luchó en el frente de Aragón. Magda Mesa, que tal vez algunos la recuerden, era hija o es hija de una de las niñas de Morelia. Tuvimos profesores españoles del exilio. Y ahora hay también una nueva generación de geógrafos descendientes de aquellos miembros del exilio. Entonces, yo creo que vale la pena recordar la contribución que tuvieron. A lo largo de este año se harán muchísimas actividades alrededor de este acto. Pero yo pensé que era un buen momento para recordar simplemente a aquellos personajes que de una u otra forma hicieron una contribución a la geografía canada. Me da mucho gusto, realmente aprecio mucho que Atlántida haya aceptado comentar, hacer algunos comentarios al final de mi presentación alrededor del exilio. Yo veo el exilio desde lejos, desde fuera. Ella lo vivió de forma muy cercana, entonces creo que sus comentarios serán enriquecedores realmente. Dividí la charla, va a ser breve, en una pequeña introducción. Después hablaré una generalidad sobre el exilio español. Y finalmente hablaré, daré breves datos de estos geógrafos del exilio, tanto de los que se integraron a la enseñanza media, secundaria y bachillerato, como los que se integraron a la geografía universitaria. Como verán, serán pocos estos personajes, pero su impacto ha sido grande. Entonces, voy a dar inicio a la charla. Bien, la proclamación de la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931, cumplirá dentro de muy pocos días, un aniversario más, permitió una nueva etapa en las frágiles relaciones que existían entre España y México. En realidad, yo creo que fue un verdadero entusiasmo el que se despertó en nuestro país por la Segunda República, porque apenas dos días después de su proclamación, es decir, el 16 de abril, México reconocía a la República Española. Se establecieron embajadas en las respectivas capitales y podríamos decir que hubo una política de entendimiento entre ambas naciones. Sin embargo, la política española de la preguerra dio lugar a altibajos en las relaciones. Pero pese a ello, el gobierno del general Lázaro Cárdenas tomó una clara posición a favor de la República ante el levantamiento fascista y dio un manifiesto apoyo a la causa republicana. En realidad, la guerra civil con la derrota del bando republicano significó no sólo el establecimiento de una dictadura en España, sino la muerte y la desaparición de muchísimos miles de hombres y mujeres. Pero además, y para muchos muy doloroso, el exilio de otros miles más. Ante ello, el gobierno mexicano tomó la decisión de recibir, cuando fuera el caso, aquellos españoles que decidieran trasladarse a nuestro país. De hecho, en 1939 se conmemora la llegada, vamos a decir, masiva de los españoles, porque en realidad desde 1937 empezaron a llegar los primeros miembros del exilio. Es en el 37, cuando México recibía 500 niños, huérfanos o hijos de combatientes, conocidos en nuestro país como los niños de Morelia. Pero además, se promovió un proyecto para atraer temporalmente a los más destacados científicos e intelectuales españoles, a quienes el conflicto impedía continuar con el desarrollo de sus actividades. De hecho, en 1938, arriba el primer contingente de refugiados intelectuales y científicos, vamos a decir, seleccionados por las autoridades mexicanas, en lo que en su momento se llamó la Operación Inteligencia, y que contribuyeron, entre otras cosas, al establecimiento de la Casa de España en México. Pero sería en 1969, ya con la derrota republicana, donde se daría este éxodo masivo de españoles, primero a Francia, donde fueron internados en campos de concentración. Ahora, bueno, hace unos días el país publicaba que va a haber un mapa interactivo donde se localizan los campos de concentración en Francia. Fueron cerca de 300 campos de concentración los que se crearon por el gobierno francés para, valga la redundancia, concentrar ahí a los españoles. Fue en ese momento cuando el gobierno mexicano tomó la decisión de recibir a los miles de exiliados republicanos. Así, en junio de 1939, arribaba el SINAYA a México con los primeros inmigrantes que llegarían a sumar cerca de 20 mil españoles. Algunos otros autores hablan de 25 mil españoles del exilio en nuestro país. Este movimiento no se limitó a 1969, por supuesto. Se extendió todavía en 1942, seguían llegando barcos. Y déjenme decirle, bueno, esta es la imagen del SINAYA. No sé si alguno vio el cartel con el que se anunciaba la charla. Este barco es el Winnipeg, un barco que nunca vino a México. Pero mi idea de ponerlo fue porque este barco fue el que, vamos a decir, organizó Pablo Neruda para llevar a los españoles a Chile. En realidad, a México vinieron casi 15 barcos en total trayendo gente del exilio. Pero el que está en el cartel, les aclaro, nunca vino a México, pero tenía ese simbolismo, que fue el que organizó Pablo Neruda para llevar a los exiliados a Chile. La llegada de los españoles, aunque fue bien recibida por las autoridades, provocó conflictos en la sociedad. No se crean que fue un recibimiento fácil. Hubo enfrentamientos con los españoles que habían llegado previamente a México, donde había monárquicos, por supuesto, había gente opuesta a la República. Entonces, se dieron conflictos. Algunos periódicos como El Universal se manifestaba abiertamente en contra de que México recibiera a gente del exilio, sobre todo porque la mayoría de ellas, y digo la mayoría porque tampoco podemos decir que todos eran gente de izquierda. Había, entre los que vinieron, la mayoría eran republicanos, pero también había monárquicos que se oponían al bando fascista. Entonces, sí hubo polémicas. De hecho, había un grupo falangista en México que se anunciaba públicamente. Entonces, con ellos fue con los que principalmente hubo esta oposición. De estas 20, 25 mil españoles que arribaron a México, por supuesto que se destaca, y en realidad siempre se ha destacado mucho, a esta élite del exilio que fueron los profesores, los intelectuales, los científicos. Lo que para España representó una verdadera sangría para la educación en ese país, para México y otras naciones hispanoamericanas significó una nueva etapa en su desarrollo científico. Aunque hay diferencias en cuanto al número de estos intelectuales científicos que arribaron a México, se calcula en 2.500 apenas las personas que llegaron con esta formación. Si ustedes ven los libros que traigan listados, verán que no hay coincidencia, hay nombres que nunca aparecen. En nuestro caso particular, el nombre de don Felipe Guerra Peña, por ejemplo, no aparece en ninguno de los listados, que yo he tenido oportunidad de revisar. Y es porque él llega posteriormente, no llegó en estos barcos del exilio, sino en años posteriores. Estos 2.500 españoles se integraron en universidades, en instituciones de educación superior, en escuelas de distintos niveles que ellos mismos fundaron. Destaca por sobre todas las instituciones la UNAM. La UNAM sin duda fue la institución que recibió al mayor número de científicos. Por supuesto, la Casa de España, hoy el Colegio de México. Pero además hay que destacar que no solo se limitaron los españoles a quedarse en la Ciudad de México. Realmente se distribuyeron por todo el país. Las universidades de Chapingo, la Universidad de Nuevo León, la Nicolaita, la Universidad del Sureste, en Mérida, recibieron a profesores universitarios. Un caso especial, por ejemplo, es el de los médicos, que sin duda fue el grupo más numeroso de estos 2.500, el de los médicos fue el grupo más numeroso que llegó. Y ellos se repartieron realmente, integrándose a instituciones de salud en nuestro país. Se fueron realmente desde Baja California hasta Yucatán. Realmente se distribuyeron por todo el país. Algunos más se integraron organismos descentralizados, como Petróleos Mexicanos. Muchos a empresas privadas, arquitectos, ingenieros, abogados, creadas tanto por los mismos españoles como por mexicanos. Y un buen número de ellos se dedicó a la docencia. La verdad es, hay que decirlo, que muchos, yo creo que la casi totalidad de los españoles que llegaron siempre pensaron que iban a estar aquí temporalmente, que iban a estar unos pocos años. Y bueno, esto se fue alargando, alargando, y algunos decidieron tomar la nacionalidad mexicana. Algunos muy pronto, otros siempre con la idea de regresar a España. Yo recuerdo, como supongo que los que tuvimos contacto con españoles de aquella época siempre decían, un señor García Plaza, un buen amigo de mi padre, decía que él no regresaría hasta que Franco muriera. Y bueno, murió el primero que Franco. Y eso le sucedió a muchos, muchos españoles que vinieron. Otros más regresaron a España. Tampoco hay que decir que todos los que vinieron aquí se quedaron. Muchos se fueron a otros países. Unos más regresaron, yo creo que los menos regresaron a España. Y allá tuvieron que sufrir las consecuencias de haber participado en la guerra o de haber sido puestos al régimen. O simplemente por haber ocupado algún puesto durante la República, tuvieron represalias. En México va a destacar, y muchísimo, la presencia de las escuelas fundadas por españoles. Bueno, es que se los menciono, el Instituto Luis Vives, la Academia Hispano-Mexicana, el Instituto Ruiz del Arcón, la Escuela Manuel Bartolomé Cosío, el Colegio Madrid, los colegios Cervantes en provincia, se fundaron en Tampico, en Jalapa, en Torreón, en Córdoba, en Texcoco, otro grupo muy importante en aquel momento, encontraron, o así, su nicho en editoriales. También en ese momento se van a crear un número importante de editoriales que van a jugar un papel muy importante en la cultura mexicana. La UTEA, la Unión Tipográfica Editorial Hispano-Mexicana, la editorial Costa Amic, que publicó muchísimos libros en catalán, o la editorial Atlante, que fue, esta editorial fue la que publicó la primera revista de carácter científico promovido por los hombres de ciencia española, que se llamó Ciencia y que ahora es la revista emblema de nuestra Academia Mexicana de Ciencia. Pero quiero destacar dos puntos alrededor de estos hombres de la docencia. Uno, que la gran mayoría de ellos, la casi totalidad, estuvieron, se formaron en la institución libre de enseñanza. Un proyecto fundado desde el siglo XIX, en 1876, y que llevó a cabo la gran renovación cultural y pedagógica en España. En sus estatutos, esta institución declaraba ser ajena a todo el interés religioso, ideología o partido político, proclamando el derecho a la libertad de cátedra, la inviolabilidad de la ciencia y el respeto a la conciencia individual. En España, sus metas cristalizaron en la fundación de instituciones como la residencia de estudiantes, las misiones pedagógicas, o la junta de ampliación de estudios, que jugó un papel muy importante en la formación de científicos, o el instituto escuela. Y el segundo punto es precisamente esta junta de ampliación de estudios. Institución creada a principios del siglo XX para promover la investigación y la educación científica en España en el marco de la institución libre de enseñanza y que permitió a un numeroso grupo de hombres de ciencia españoles realizar estudios en el extranjero. Y en ambos casos, México se benefició indirectamente de estos hombres de ciencia. Ahora bien, estos son algunos logotipos de las instituciones creadas, de los colegios creados por el exilio español. Entre esos dos mil quinientos hombres de ciencia, el número de geógrafos fue bastante reducido, aunque es necesario matizar esta información, porque, como les digo, en muchos casos no aparecía la profesión o en sus formas de entrada no aparecía la formación. Entonces, realmente han sido recopilaciones que se han hecho entre la comunidad española para armar estos listados. Lo que sí puedo destacar es que buscaron la forma de integrarse, de continuar sus actividades aquí en México y es por ello que se crea, por ejemplo, la unión de profesores universitarios españoles en el exilio, que también bajó un papel muy importante, dado que agrupaba a profesores universitarios, a catedráticos, de institutos y de las escuelas normales. Entonces, la docencia la podemos dividir entre la secundaria y las preparatorias, el bachillerato, y los que se incorporaron a los estudios universitarios. Entre los primeros destacan Miquel Santaló, originario de Girona. Ah, bueno, déjenme decirles un pequeño detalle. Hay datos sobre la obra de ellos ya en México, pero yo lo que quiero destacar es el papel que jugaron en la República. Es decir, cuál fue la actividad que realizaron previo a su exilio y que fue realmente la razón por la que tuvieron que salir de España. Miquel Santaló es originario de Girona, estudió en Escuela Superior del Magisterio de Madrid y destacó como profesor de geografía en las escuelas normales de Segovia y de Girona. Fue director de la Escuela Normal de Barcelona, miembro fundador de la Sociedad Catalana de Geografía y miembro vitalicio de la Sociedad Española de Geografía. Fue autor de destacados textos, una geografía general, e iniciación a la geografía descriptiva. El Gironés, que es el primer estudio moderno de una comarca catalana siguiendo los postulados de la geografía regional francesa. Y un texto muy interesante que se llama Estado actual de la enseñanza de la geografía en España y reformas convenientes. A partir de 1931 se involucró fuertemente en la política, llegó a ser alcalde de Girona, diputado a Cortes en 1931, 33 y 36, ministro de Comunicaciones en el 34, ministro de Educación Pública del Gobierno Republicano en el exilio y consejero y presidente de la Generalitat de Cataluña. Las imágenes las logré recopilar de internet, por eso son tan variables. Esta es la ficha personal de Marcelo Santaló, también originario de Girona, licenciado en ciencias de la sección de exactas en la Universidad Central de Madrid, misma universidad donde obtuvo el grado de doctor en ciencias exactas, miembro del Observatorio Astronómico y Catedrático de Instituto. En México se incorporó a la docencia en distintas instituciones fundadas por españoles, el Luis Vives, la Academia Hispano-Mexicana y el Colegio Madrid, y en la Escuela Nacional Preparatoria, impartiendo enseñanzas sobre matemáticas, cosmografía y geografía. Asimismo, fue jefe de la sección de ciencia y tecnología de la Organización de Estados Americanos. Leonardo Martín Echeverría era originario de Salamanca, doctor en Derecho y en Filosofía y Letras, catedrático de instituto. Fue secretario de la editorial Labor, director del Museo Naval del 31 al 34, subsecretario de Marina Mercante en el 32, subsecretario de Justicia en el 36, y subsecretario de Propaganda en el 37-38, es decir, en plena guerra civil. En México fue profesor del Instituto Luis Vives y autor de dos libros de gran importancia, España, El País y los Habitantes, publicado en México en el 40, y un libro de texto, Geografía Humana, Económica y Política, que se publicó por Editorial Esfinge, y que todavía en el año 2000 alcanzaba su vigésimo quinta edición. Un libro muy, muy utilizado en la enseñanza. Todavía en 1954 publicó un artículo en la revista de investigación económica de aquí de la UNAM, La leyenda dorada sobre la riqueza de México, en el que señalaba que era un estudio introductorio a un libro que preparaba sobre recursos naturales y que no pudo concluir. Él falleció en la ciudad de Veracruz y sobre él, en algunas biografías, en algunas semblanzas, se señala que fue investigador aquí en el Instituto de Geografía. Yo en su momento me puse a revisar lo que existía de archivos y demás y la verdad es que nunca encontré ningún documento que probara a que él fue parte de este instituto, ni de él de geología. Pensé que porque en alguna biografía que publicaron en la revista Heria, se decía que había sido investigador de, o se pensaba que había sido investigador de geología y revisándolo, la verdad es que jamás se integró a la enseñanza universitaria. El siguiente es Luis Castillo Iglesias, originario de Cáceres, estudió filosofía y letras y derecho en la Universidad de Valencia. Durante la guerra fue oficial del Estado Mayor de la Brigada de Defensa contra Aeronaves y al salir de España ya era catedrático de instituto, por lo que su primer empleo en la docencia fue aquí en México en la Escuela Normal Superior. Posteriormente se incorporó a la Escuela Nacional Preparatoria en las clases de geografía. En 1950 se incorporó al Colegio Madrid, donde fue director de preparatoria durante… hasta 1975 fue el director de la preparatoria del Madrid. La siguiente es Josefina Oliva Teichel, originaria de Reus, Tarragona, donde estudió geografía y… perdón, estudió geografía e historia en la Universidad de Zaragoza y se dedicó a la actividad docente en el Instituto de Segunda Enseñanza de Girona, en donde coincidió con Marcelo Santaló. A la caída de la República se trasladó a Francia y de ahí embarcó a Dakar, donde permaneció casi cinco meses para después viajar a Casablanca y de ahí a Nueva York. Aun cuando pudo quedarse en esa ciudad, decidió, junto con su esposo e hija pequeña, trasladarse a México, llegando como tantos otros por el puerto de Veracruz. En 1941 se nacionalizó mexicana en el 46. En México estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y sobre todo se dedicó a la docencia en colegios del exilio en la Ciudad de México, como el Instituto Luis Vives y la Academia Hispano-Mexicana. Pero también hay que destacar su importante papel como profesora durante más de 30 años en la Escuela Nacional Preparatoria, en los planteles 5, 2 y sobre todo en la 7 donde fue maestra fundadora. Entre su obra escrita se cuentan Geografía física y humana de 1958 en coautoría con Marcelo Santaló y Atlántida Coy, La resistencia indígena ante la conquista publicada en México en 1980. Si ustedes buscan el nombre de Josefina Oliva, la gran mayoría de referencias va a ser alrededor de esta obra. Una obra muy, muy importante para entender lo que fue, lo que significó la conquista de México ahora de moda. Vale la pena revisar esta obra. Y tiene una recopilación muy interesante, Terra Innota, la geografía de América Latina a través de cronistas de los siglos XVI y XVII. También publicó un pequeño libro El Universo y sus Misterios ya en el 81. Y destacó gracias a su dominio del francés como traductora. Fue la traductora del Diccionario de Lengua Náhuatl de Remy Simeón, la obra de Loret Seyurné, El pensamiento náhuatl cifrado por los calendarios o de Janusz Koryak, un autor polaco, Cómo amar a un niño. Sí, esta foto en, bueno, en la foto anterior estaba acompañada de, de su esposo Antony Koi, y es del José Térez. Hay de los 50, entonces estaba mal el dato de donde la tomé. El siguiente es Jorge Hernández Millares, originario de Las Palmas de Gran Canaria, fue licenciado en filosofía y letras por las universidades de Madrid y Zaragoza, fue profesor de segunda enseñanza de geografía y trabajó previo a la guerra, bueno, y durante la guerra en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, participó en la defensa de Madrid. A su llegada a México se integró a la planta de profesores de la Escuela Normal Superior y es autor o fue autor de numerosos libros de texto de geografía e historia, así como de atlas escolares. Hay disparidad en la información porque es la que existe en realidad de muchos de ellos. Algunos merecerían estudios particulares y de hecho hay algunos que tienen importantes estudios como Oronato de Castro Bonet, profesor de cosmografía y física del globo en la Universidad Central de Madrid, miembro de la Academia de Ciencias, diputado a las Cortes con la Segunda República, director general del Instituto Geográfico Nacional, Catastral y de Estadística. Se exilió primeramente en Puerto Rico donde con motivo de la Segunda Guerra Mundial fue director ejecutivo del Comité de Defensa Civil de la Isla y en 1944 se trasladó a México y por un año fue profesor en la Universidad de Nuevo León para después pasar al Instituto, perdón, al Departamento de Geofísica de Petróleos Mexicanos donde realizó numerosos estudios de gravimetría, geodesia, astronomía de posición y cartográfico. En el año de 2019, o sea, el presente año, el 30 de enero, o sea, hace un par de meses apenas, el gobierno español realizó un homenaje de reparación con la devolución de sus diplomas a siete distinguidos académicos numerarios de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, una ceremonia que se realizó en Madrid en la sede de la Real Academia porque, de hecho, el objetivo era devolverle sus diplomas de miembros a estos siete académicos que les había arrebatado el gobierno franquista. Ellos fueron Enrique Moles, Enrique Hauser y Neuberger, o Neuburgus, perdón, Emilio Herrera Linares, Pedro Carrasco Garrorena, Honorato de Castro y Bonel, Ignacio Bolívar y Urrutia y Blas Cabrera y Felipe. Estos últimos cuatro estuvieron en el exilio en México. Entonces, fue una un acto de desagravio en contra a favor de estas personas y me interesa porque aparece el nombre de don Pedro Carrasco del que hablaré en un momentito. Además de estos personajes de los que he mencionado unos pocos datos biográficos, en realidad sólo hay un puñado más de individuos que se dedicaron a la geografía. Sólo recordar que en España se estudiaba en aquel momento historia y geografía, bueno, y hasta hace pocos años se estudiaba de manera conjunta historia y geografía, por lo que muchos de los que llegaron a México se decantaron por una u otra área. En el caso de los que estuvieron en geografía, se encuentran Carlos Ruiz Sunón o Rius Sunón, aparece con los dos nombres, Amos Ruiz Lecina, Julio Sánchez Gómez, María Gudelia Blanco Martínez, José María Casasas, Ana María Martínez Ibarra y fueron en realidad los únicos nombres que yo encontré buscando en la historia de estas instituciones educativas españolas. Pero por otra parte, también hay una obra escrita de temas geográficos por parte de gente del exilio, además de estos a los que he hecho referencia, que no eran geógrafos profesionales, pero que sin duda poseían una formación geográfica amplia. Ejemplo de ellos son Jaume Miravides y su geografía contra geopolítica. Pedro Moles es autor de un libro sobre primeros conocimientos geográficos. El gran poeta cineasta Max Aup, autor de una geografía, Francisco Rivet con un libro sobre atmósfera y el ingeniero don Manuel Díaz Marta y sus playas y dunas en las costas de Veracruz, obras de protección. A don Manuel yo tuve el gusto de conocerlo aquí en México en un evento científico y posteriormente en España porque era promotor de obras de historia de las obras hidráulicas en nuestro país. Por lo que respecta a los profesores universitarios, el número es aún más reducido. Los profesores que se incorporaron a la docencia en el Colegio de Geografía de la UNAM fueron únicamente cuatro. Dos de ellos tenían una formación diferente a la geografía y se incorporaron temporalmente como fue el caso de Viviano Fernández Osorio Itafay quien fue doctor en ciencias naturales por la Universidad Central y catedrático de la misma materia en el Instituto de Pontevedra. Fue parte de la misión biológica de Galicia. En el aspecto político fue alcalde de Pontevedra, diputado a cortes, subsecretario de trabajo y subsecretario de gobernación. Durante la guerra fue comisario general de todos los ejércitos en el gobierno de Juan Egrín. Llegó a México en el 40 y se nacionalizó al año siguiente. Fue profesor de la UNAM en el Colegio de Geografía impartiendo la clase de Oceanografía en el año de 49. Pero su labor más importante la realizó en la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico donde estuvo al frente del Laboratorio de Hidrobiología. Fue además investigador de Investigaciones Industriales del Banco de México. Posteriormente fue secretario durante muchos años de secretario de redacción de la revista Ciencias y en el 48 se incorporó a las Naciones Unidas donde dirigió la Oficina Latinoamericana de Pesca, las oficinas de la FAO en Chile, en Indonesia y en Egipto. En 1964 fue puesto a cargo de las operaciones de pacificación en el Congo y luego en Chipre a raíz de la guerra entre chipriotas y griegos. Se jubiló como subsecretario general de la organización en 1974 y regresó a México donde todavía impartió clases en el Colegio de México y fue director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, aquella institución creada por Echeverría. El profesor Pedro Carrasco Garrorena, originario de Badajoz, se licenció en Ciencias en la sección de Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid y se doctoró en 1904 en Ciencias Físicas y Astronomía. Ingresó a la Universidad de Madrid como ayudante del destacado matemático José de Chegaray. Tal vez algunos de ustedes sepan que José de Chegaray ganó un premio Nobel en Literatura, siendo matemático, un destacado matemático, también destacó en la literatura y en la dramaturgia al grado de ganar este premio Nobel en 1904. Carrasco dictó clases de acústica y óptica, física, matemática y termología. Ganó por oposición la cátedra de física matemática en 1916. Realizó estancias en Francia y Gran Bretaña gracias a esta junta de ampliación de estudios y ocupó la dirección del Observatorio Astronómico de Madrid y fue miembro de la Real Academia de Ciencias de la que ya mencionamos. Salió de España en el 39, llegando en el SINAYA y en México destacó por su actividad docente, toda vez que impartió clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el IPN, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la ESIA, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura y la ESIQI, la Escuela Superior de Química e Industrias Extractivas. En la Escuela Normal Superior, en el Colegio de Geografía de la UNAM, impartió las siguientes asignaturas, Historia de las Ciencias Geográficas, Geografía Regional, Meteorología y Climatología, Cosmografía, donde sustituyó a don Joaquín Gallo e Introducción a la Gravimetría. Fue miembro del Consejo de Redacción de la Revista Ciencia y director de la Revista Geográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Se le designó profesor honorífico de la UNAM y de la Universidad Michoacán, de la Universidad Michoacana. Falleció en 1966 en la Ciudad de México y fue un autor prolífico. Entre su obra destacan óptica instrumental, la nueva física, óptica experimental, la filosofía de la mecánica, la relatividad restringida, elementos de física, una excursión por el universo y el cielo abierto. Y existen dos personas más que realizaron sus estudios de geografía en México y que ya habían realizado estudios universitarios en España, aunque en una disciplina diferente. Son los casos de don Felipe Guerra Peña y de Carlos Sáenz de la Calzada. En ambos casos tuvimos, todavía nuestra generación, tuvimos la gran fortuna de que ellos fueran nuestros profesores. El primero de ellos, don Felipe Guerra Peña, fue originario de Madrid donde estudió Derecho por Influencia Paterna en la Universidad Central, aunque siempre mostró interés en los temas de la naturaleza, lo que le llevó a hacer diferentes cursos en el Museo de Historia Natural. Peleó a favor de la República y herido debió abandonar España por la frontera francesa. Se inició como foto intérprete autodidacta en Francia y en 1939 sale del País Galo con la intención de dirigirse a México. Sin embargo, paró primero en Haití, donde trabajó para la Atlantic Refinining Company y posteriormente en República Dominicana, donde trabajó para la Dominican Seaboard Oil Company, una filial de la Standard Oil. Llegó a México a finales de 1947 y en febrero del año siguiente ingresó a Pemex, donde llegó a ocupar la dirección del Programa de Exploración Petrolera, siendo promotor de la fotointerpretación con fines de explotación petrolera. Posteriormente, se integró al Consejo de Recursos Naturales no Renovables, siendo uno de sus fundadores. Desde 1951 se incorporó a la docencia en la ahora Facultad de Ingeniería, impartiendo los cursos de Micropaleontología y Fotogeología. En 1960 crea la clase de Fotogeografía en el Colegio de Geografía y a la creación de la Comisión de Estudios del Territorio Nacional y Planeación Hoy Inegi se incorporó como asesor. Realizó los estudios de Geografía en México, obteniendo el grado de Maestro en 1961 con una tesis que aún se sigue utilizando las 12 reglas de la interpretación fotogeológica y las bases fundamentales de que se derivan y el doctorado en 1964 con la tesis La Hidrografía Factor Analítico Fundamental en la Identificación de los Rasgos Naturales registrados en las fotografías aéreas. Sin duda que su libro más importante es Fotogeología publicado por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Se jubiló en 1968 no, perdón, 75 y falleció en 1978. Finalmente menciono al doctor Carlos Sáenz de la Calzada reconocido como el geógrafo más importante del exilio español en México. El doctor Basols como si lo conocieron saben que era muy poco dedicado, muy poco dado a los elogios escribió de él Carlos Sáenz de la Calzada es el geógrafo más prominente del exilio español. Se le recuerda como uno de los más brillantes profesores del colegio de geografía. Una eminencia en geografía médica. Sáenz de la Calzada fue mucho más que un geógrafo y en realidad se convirtió en un símbolo que los jóvenes debieran conocer para proyectar su trabajo en los tiempos de crisis y transformación del mundo actual. Sáenz de la Calzada llegó también en el SINAYA en junio del 39 junto con su hermano bueno, en ese barco no dejen decirles llegaron a México mil 599 personas eran el número total de viajeros y en él llegaron los hermanos Arturo y Carlos Sáenz de la Calzada Arturo tenía 29 años y Carlos apenas 22 años cuando llegó Sáenz de la Calzada nació en la ciudad de León en 1917 y debió ser un niño precoz toda vez que terminó su bachillerato a los 13 años él quería entrar a la universidad por la edad mínima para entrar para ingresar a la universidad en ese momento eran los 15 años por tanto debió permanecer en León un par de años más pero en él destacaba su vocación por las ciencias naturales y de hecho cuando se traslada a Madrid para seguir los estudios se va a inscribir en ciencias biológicas de hecho llegó a ser tanto su interés por las ciencias naturales en particular por la entomología que a los 17 años descubrió una nueva especie de hemíptero teróptero que le valió su ingreso a la sociedad española de historia natural como socio numerario en 1936 es decir a los 19 años ya era miembro de esta sociedad gracias a las relaciones de sus hermanos mayores tuvo amistad con García Lorca y con el grupo de teatro de la barraca el inicio de la guerra interrumpió sus estudios debiendo ir junto con su hermano Arturo a Sevilla a principios del 37 de Sevilla pasó a Tánger y de ahí regresaron a Marsella de hecho Carlos decidió ingresar de Nueva España y se enlistó en el ejército de aire siendo enviado a Azerbaiján en la entonces Unión Soviética para formarse como piloto de bimotores de bombardeo y navegante aéreo en la escuela de aviación número 20 del ejército soviético a su regreso a España y por problemas que tuvo en la Unión Soviética no le permiten integrarse como piloto a las fuerzas republicanas sin embargo se inscribió como voluntario en las brigadas internacionales participando con la 45 división formada mayoritariamente por yugoslavos en la campaña del Ebro a la derrota buscó refugio en Francia y sufrió la vida de los campos de concentración paradójicamente recibió una invitación de la URSS para que se trasladara hacia allá dado el reconocimiento que tenía en las ciencias naturales no aceptó dicha invitación y a cambio se embarcó en el SINAYA rumbo a México desempeñó numerosos empleos hay una anécdota en yo no sé si es verdad pero dice que de todos los empleos que le ofrecieron se arrepiente de no haber aceptado uno en particular y era el de sepulturero en el Panteón de Dolores no sé si fue verdad pero pero fue mesero en la Casa del Agrarista fue miembro de redacción de la revista América donde llegó a ser editor y subdirector fue secretario general del taller de escritores de la revista América miembro fundador de la misma revista periodista y librero en Venezuela locutor de la XCW escribió y dirigió unos programas antiquísimos a lo mejor Atlántida y a lo mejor Pepe Lugo si se acuerdan que se llamaban Así es mi tierra y Noches Tapatías con Neulalio Ferrer también escribió poesía cuento novela composiciones musicales ganó premios de publicidad y hasta fue cronista de toros realmente fue una persona excepcional se naturalizó mexicano en 1940 es también apenas un año después de su llegada y sabemos que ingresó en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico para seguir sus estudios en entomología sin embargo por razones para ganar un salario entró a trabajar a unos laboratorios hormona que le permitió viajar por América del Sur a su regreso a México en el 52 y por recomendación de Pedro Carrasco ingresó al Colegio de Geografía en la UNAM todavía en Mascarones por supuesto donde realizó sus estudios de geografía de acuerdo con los datos que hay en el colegio su generación fue de dos alumnos él y la doctora Consuelo Soto que llegó a ser directora de aquí del instituto y se destacan entre sus profesores al doctor Vivo a Ramón Alcorta a Pedro Carrasco a Ricardo Toscano Ramiro Robles Ramos José C. Gómez Esperanza Yarsa y Dolores Riquel En el 56 obtuvo el grado de maestro con la tesis Los Fundamentos de la Geografía Médica con la que también ganó el premio del Centro de Documentación Científica y Técnica de la UNESCO y en 1958 presentó su examen de doctorado con la tesis La Geografía Médica a través de la historia El mismo año que se doctoró en el 56 deja la UNAM y se traslada a Sinaloa a los Mochis donde fue nombrado director de la escuela preparatoria posteriormente fue director de la unidad norte de la Universidad de Sinaloa en esa misma ciudad y durante su gestión se inauguraron las instalaciones del Observatorio Astronómico y Meteorológico de la Universidad de Sinaloa fundó la Escuela Secundaria Campesina la Escuela Superior de Agricultura y muchos años después en Michoacán fue promotor del Instituto Michoacano de Recursos Naturales en el convento de Tiripetío que por los cambios seccionales ya no tuvo continuidad en el 65 regresó a la Ciudad de México donde fue profesor en la Escuela Nacional de Economía donde coincidió con Basols y con el ingeniero Jorge Letamayo y después ya se integró al Colegio de Geografía donde fue promotor de la Geografía Médica y después de la especialidad en Geografía Médica recibió varios reconocimientos donde destaca un doctorado en honoris causa por la Universidad de Malta y le otorgaron también la medalla para la paz de la Albert Einstein International Academy Foundation falleció en México en Ciudad de México en 1995 ya para terminar quiero cerrar con unas frases que Olga Harmony escribió para su profesora doña Josefina Oliva pero que estoy seguro que se pueden hacer extensivas a todos estos personajes a los que he hecho referencia y leo su lucha republicana fue más allá del combate al fascismo significó la esperanza por un mundo mejor y si el exilio la privó los privó de patria y familia les permitió traer junto con su magro equipaje físico un universo ideológico que aplicaron en la medida de sus posibilidades a su vida cotidiana en México muchas gracias gracias Omar por invitarme y sobre todo por por mantener viva perdón la memoria del exilio del que soy parte la condición de exiliado la condición de migrante yo creo que es inherente al ser humano tengo que hablar con esta cosa bueno ah bueno y si hacemos caso a viejas historias los primeros exiliados fueron Adán y Eva cuando los corrieron del paraíso por desobedientes pero bueno ya desde entonces los hombres y las mujeres han tenido que cambiar de su lugar de origen por n razones múltiples razones estamos viviendo un momento de migraciones muy dolorosas pero creo que este exilio republicano español que también ha recorrido Omar representa la lucha contra el fascismo que todavía tenemos que seguir pensando en que hay que continuar con esa lucha contra el fascismo porque implica muchas cosas pero además en el caso del exilio republicano español fue un exilio provocado por una guerra civil que es la más cruel de todas las guerras porque es una guerra fraticida es una guerra entre hermanos entre miembros de una misma familia entonces este español que es distinto a otros exilios por eso porque dejó unas cicatrices muy profundas en todas las familias y en todos los exiliados los españoles que salieron de España salieron primero a Francia como ha dicho Omar pero se repartieron por muchos países donde los acogieron pero el destino más importante era México México porque en México se tenía la generosidad y la solidaridad del presidente Lázaro Cárdenas nuestro presidente y porque en México nos recibieron con esa frase tan mexicana de esta es su casa y desde entonces así es es nuestra casa a México llegaron intelectuales artistas profesionistas como ha dicho Omar pero también llegaron campesinos obreros y uno que otro sacerdote aquello que decías de que llegaron monárquicos bueno había un sacerdote al paravenet catalán tenía que ser esto que llegó a México y aquí estuvo fungiendo como sacerdote incluso hay una iglesia no voy a hacer propaganda pero esto una iglesia que que construyó a imagen y semejanza de las capillas románicas catalanas aquello de que traes la deformación profesional de origen pero esto también llegaron geógrafos unos cuantos pero estos geógrafos que llegaron descubrieron nuevos territorios que para ellos estaban eran desconocidos hasta entonces descubrieron los trópicos que fueron así la iluminación descubrieron los desiertos los volcanes en España no existen volcanes bueno en Tenerife sí pero en España continental no entonces descubrieron los enormes horizontes que son interminables de los cuales los que ya vivimos aquí no somos conscientes de que estos horizontes no se terminan nunca váyanse a cualquier carretera del norte son kilómetros y kilómetros y al final parece que hay un fin en el horizonte entonces también a esto se conjuntaba diferente flora diferente fauna en suma diferentes geografías entonces tuvieron que aprender esas nuevas geografías y esto se tuvieron que adaptar a ellas ahora para completar lo que dijo Omar que fue muy específico y hizo un trabajo muy detallado de los municipales geógrafos yo quiero hablar un poco más abiertamente más general todo exiliado tiene una historia de vida una historia de vida que se parte en dos la historia de vida del antes y la historia de vida del después la historia de vida del antes es la de la formación familiar la de la cultura adquirida en la infancia en la formación primera incluso la del idioma originario pero lo que es interesante en este caso es la historia del después que significa la adaptación a otros modos de vida a otras formas culturales a otras costumbres y aunque parezca absurdo a otro idioma aun cuando el propio sea el mismo o sea en teoría todos hablábamos español pero curiosamente los guisantes se transformaron en chícharos las judías verdes aquí no existían existen los ejotes las gambas se transformaron en camarones y la frase que mató a todos de no te rajes no significa romperse sino algo muchísimo más trascendental el rajarse es algo que tiene sus matices a mí me comentaban si me permiten una anécdota personal en la esquina de donde vivíamos en el centro había un gran panel de una película de Jorge Negrete que decía hay Jalisco no te rajes que no entendían ni qué quería decir pero en el temblor del 43 con el paricutin que se raja el canijo espectacular entonces claro entraron en un conflicto de qué pasó aquí se rajó no se rajó en fin esas diferencias esos matices del lenguaje implican un proceso de adaptación que es importante y sobre todo porque al principio este proceso de adaptación implicó en primera instancia ganarse la vida entonces obviamente no siempre se encontró trabajo estos estos ejemplos que nos ha dado Omar son bastante sui generis pero en general lo que tuvieron que hacer fue ganarse la vida en lo que fuera independientemente de su formación original entonces así se transformaron abogados en vendedores de materiales de construcción o se transformaron en granjeros o se transformaron en artesanos etcétera ¿no? una de las anécdotas que le comenté a Omar que no le iba a contar para que no me la chafara ¿sí? y poderse las contar yo era un cuento que me contaba que no fue cuento el maestro Santaló que me decía que él se había ganado la vida haciendo horóscopos para un periódico pero decía son horóscopos científicos porque yo sé el movimiento de la esfera celeste entonces puedo conjuntar muy bien estrellas planetas y signos zodiacales entonces es decir este proceso de adaptación fue un proceso de adaptación difícil no fue fácil en algunos casos fue más fructífero que en otros pero esto lo que permitió fue el que se iniciara una carrera de vida en México en esta segunda etapa en esta segunda historia de los exiliados ¿no? Omar ha hablado muy en particular de su maestro querido Carlos Sáenz de la Calzada que también fue mi maestro y que también fue muy querido porque además era amigo de casa pero yo quisiera detenerme voy a ser muy breve me quiero detener en dos profesores que tuve en la universidad y en dos profesores que tuve en el bachillerato en la universidad fui alumna de don Pedro Carrasco era un personaje fue mi maestro de óptica en la facultad de ciencias pasé por ahí y luego lo reencontré en el colegio de geografía impartiendo cosmografía ya era muy mayor lo veíamos nosotros como muy viejito ¿sí? esto y daba la clase de cosmografía en lo que fue su último semestre como docente en el colegio ya después se retiró del colegio de geografía ¿no? pero esto nos daba unas clases bastante esotéricas maravillosas de cosmografía el siguiente profesor perdón olvido su nombre nos daba cosmografía en serio con fórmulas matemáticas y fue un cambio radical del cielo a la tierra y nos reprobó a todos claro ¿no? don Pedro nos daba puros dieces era un amor también fui alumna de don Felipe Guerra Peña que lo que hacía era enseñarnos amar a la naturaleza a través de los estereoscopios entonces fueron dos maestros maravillosos del colegio ahora bien esto en la parte de la formación básica como hija del exilio pertenezco a las generaciones que estudiaron en las escuelas que fundaron los mismos refugiados españoles en primera instancia para dar trabajo a los profesores que llegaron y en segunda para darnos escuela a los hijos de esos refugiados ¿no? en este sentido nos influyó mucho la no me gusta la palabra pero fue la doctrina el espíritu de la escuela libre de enseñanza del instituto escuela del que habló Omar que permeaba en estas escuelas en las que nos formamos y de ahí quiero destacar a dos profesores don Marcelo Santaló que fue nuestro maestro de matemáticas queridísimo que se desesperaba porque trataba de enseñarnos matemáticas y nos decía nuevamente el problema del idioma es que sois unos tarugos con lo cual nosotros estábamos de acuerdo éramos tarugos perdidos pero él se refería no a que fuéramos tarugos tontos sino a que y un día lo aclaró ¿sabéis lo que es un tarugo? no profesor un tarugo es un pedazo de madera tan duro que no le entra ni un clavo así son vuestros cerebros tenían toda la razón del mundo éramos negados para las matemáticas la otra es mi madre que ya mencionó Omar extraordinaria maestra que además de darnos clases de geografía nos sumergió en el maravilloso mundo de las culturas prehispánicas y nos hizo amar a México quiero mencionar también a un geógrafo que no está en la lista de los profesionales que ya mencionó Omar me refiero a un geógrafo empírico un campesino aragonés un hombre sensacional un ser bueno un hombre de la tierra que sabía leer el cielo y que predecía con bastante precisión si iba a llover o no don Ángel Carrascal que nos legó a la geografía mexicana a nuestra añorada Eurósia en toda la saga de un exilio están los que llegan primero los que ha mencionado Omar pero también hay que mencionar a los que ya se formaron aquí a los geógrafos que se formaron aquí y que hoy hacen honor a su estirpe me quiero referir en particular a tres Mercedes Pereña Eulalia Rivera Carbó y José Luis Palacio Prieto son tres magníficos ejemplares de los geógrafos producto también de ese exilio en este país termino los exiliados de hace 80 años y sus hijos recibimos de México la oportunidad de desarrollar una vida digna de crecer de incorporarnos a una sociedad vibrante en transformación después del periodo revolucionario una sociedad que los jóvenes actuales no tienen idea de lo que era pero que era de lo más propositivo de lo más creativo de lo más estimulante a cambio los exiliados aportaron su bagaje cultural el bagaje artístico el bagaje profesional y siempre estaremos pendientes y con deudas a México la culpa la tiene él por invitarme yo les reitero el objetivo de esta sesión simplemente era recordar a estos geógrafos que jugaban un papel tan importante yo no quise hacer mención de los nuevos geógrafos de los hijos de los y ahora ya hasta de los nietos de los de gente nosotros tuvimos dos compañeras de origen español una de ellas era nieta de Francisco Largo Caballero que fue compañera nuestra en geografía la otra era Sonia Largo Balcarce y Graciela Torres Sánchez nieta de un destacado economista también del exilio pero estoy seguro que hay muchos más de los que no tengo mayor referencia Rosario Pérez Aragón entonces hay directo o indirectamente hemos tenido contacto con ellos y muchas veces no lo sabemos pero estos personajes de los que hemos mencionado realmente fueron aquellos que de alguna manera marcaron en el desarrollo de la geografía mexicana entonces simplemente era el hecho de no olvidarlos ese era el objetivo de esta charla y esperamos haberlo cumplido muchas gracias gracias no sé si hay alguna pregunta no 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 si bueno lo que pasa es que tú lo dijiste los españoles pasaron por Francia Francia que era el estado francés que no era la república de bloom y las condiciones de los españoles en el sur de Francia fue terrible en un libro que he traducido de mi padre que escribió en 44 sobre la muerte de Lorca y la muerte de Antonio Machado del otro lado de la frontera él describe perfectamente lo que era y un pequeño comentario la historia es decir que como estamos ligados a la historia así mi padre que militó para la república española en Francia tuvo la oportunidad de salvar una persona que estaba en uno de estos campos de concentración diciendo que me iba a cuidar yo tenía un año o dos y la señora Felisa me inculcó algunas palabras de español y entonces era una época terrible y lo fantástico es las puertas abiertas de México y las puertas cerradas del estado francés en esta época perdón que bueno que aclaraste las puertas cerradas del estado francés pero no de los franceses porque muchos franceses abrieron sus puertas el ejemplo que estoy diciendo mi padre milito durante toda la guerra tenía que refugiarse en el centro de Francia claro era una época terrible terrible son muchas historias pues si no hay algún otro comentario muchas gracias por su asistencia muchas gracias 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 gracias